¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Oye, caray, llevas ya muchos días diciendo el vueltas, ¿eh? Ya, pero no la... Habrá que hacer ahí un pequeño encambio Ahí está Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy venimos a ciegas, algo que estábamos hablando Siempre que miramos algún custom, lo miramos por encima Miramos si tiene final del mapa Almas, easter egg, hoy no Hemos leído en los comentarios de Egipto Así que nos... estamos jugando bastante carabuz No sabemos nada del mapa, absolutamente nada Se supone que está bien el mapa, ¿no? Sí, se supone Se supone que tiene buena pinta ¡Hola, hola! ¿Y la calle? Tiene buena pinta, es lo que he visto La hemos jugado un poquillo, ¿eh? Pero bueno Hay una puerta de 2500 a un lado, ¿eh? Ya que no hay 3500 Has dicho, nos la hemos jugado un poquillo Que no lo hemos jugado un poquillo Que es la primera vez que entro a este mapa, ¿eh? Y yo también Cuidado Y rezo bastante carabuz porque sea decente, ojo La puerta de 2500 aquí también Vale, no hay almas, al menos aparentemente Caramelos hay, porque igual para el final del mapa En caso de que lo hayan, que tampoco lo sabemos ¡Uh! ¡Qué buena munición, tío! Y esta luz verde A ver Ah, el foco Esta luz verde ¡Hala, la sombra, tío! Oye, visualmente está bastante guapo Está currao Mira el león Que por cierto, ese león es de Dayrise, ¿eh? ¿Te acuerdas los leones del easter egg? Sí, sí, sí Lo sacaron del zoo, tío Para hacer directamente unos trucos de magia Fue increíble No te acuerdas Ah, es verdad Que tú no hiciste el easter egg de Dayrise Eh, no, no lo hice Pues los leones tienen historia No, pero, ¿en serio? Claro ¡Hala, hala! Pensé que te lo estabas inventando En plan trolaca Que va, que va Riktofen Eh, antes de lo de... Meterse en el grupo 935 y todo el chusco No, ya está, ya está, ya está Mentira Ahí, ahí ya la has cagado, póker Ibas bien, ¿eh? ¿Por? Es porque me estabas engañando Pero ya, ya está, ya la has cagado Ah, vale Pues ya me callo Mira que ibas bien En plan Oye, pues Lo del cinco, tío No sabía cómo hilar No sabía cómo hilar Mira que vi el easter egg en tu canal Y digo, bueno, sí que puede tener alguna mini historia los estos, los leones Pero... Eh, pero que es verdad, lo de... No, no, al principio es verdad, verídico Luego ya lo de Riktofen no sabía cómo hilarlo, tío Me he perdido He abierto La luz, hala ¿Ya está? ¿Qué tenemos? Para un power up Para capan y ya ¿Qué coño? Power up 1500 5000 Vale Necesitamos la máquina de caramelos para comprar todas las bebidas Ojo Coño ¿Cómo que necesitamos la máquina de caramelos para todas las bebidas? ¿El qué? Esto no estaba abierto antes, eh No me jodas ¿O sí? No hay nada abierto, Poker Pero esto no estaba abierto antes Joder, que no Me cago en la pizza, tú ¿En serio? Lleva abierto toda la partida Hostia, pues ni lo he visto ¿Cómo habrá almas aquí? Acerca a un zambical Eso he pensado yo, pero que... No, no, sí, ya me ha matado al lado Ah, vale Pues... Hasta luego A ver si quieres acercar mucho uno, pero... Coño Ustia Este viene tocado Eh, eh ¿Qué osas hacer? Venga, muerte ¿Qué os o no? ¿Qué he hecho? ¿Qué será? Coño Uy, qué bien Con comparese intención con realidad Me encanta ir rojo, tío Es una... Un tomate Me gusta ser un tomate Una legumbre ¿Te puedo llamar tomatito a partir de ahora? Eh... Tomatón Tomatón, por favor Buen por dos Pues comen un cocón ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, gem! ¡Oh, shit! Son... Son dem ¡Oh, qué buena! 5.000 puntos Venga Tú pagas la barata Como siempre Yo pago el carón Ojo Eh, que yo he pagado 2.500 chapazos, eh Eh, un... Hay algo ahí arriba ¿Dónde? A la izquierda ¡Hala! Ha desaparecido Como un candelabro era ¿Lol? Un candelabro ya ha desaparecido Vale Ve a un candelabro De frente, ¿lo ves? ¿Poker? Eh... He quitado otro Visto Vale, pues hay uno ahí arriba de frente ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Easter egg? Eh, pues a mí no me ha dado nada ¿Qué debería haberme dado? Una cherry Así que tampoco... Tampoco ¿Sabes? Ahí va ¿El mapa es esto? Staminad ¿Y el final del mapa? No tiene Ah, pues te digo que esto puede ser locura Ojo Igual este zombie aquí tirado es el final Sí, es el... El espejo espejito Creo que el zombie ese representa nuestro final O sea, como vamos a... O sea, tirados en el suelo, ¿no? Reventados Vale, pues a ver Yo tengo objetivos en el mapa No sé tú Eh... Todas las bebidas, el primero Todas las bebidas, el primero Mejorar un par de armas de caja Que molen Pagar un par de powerups Y llegar a la ronda 20 o 22 Si vamos rápido Yo pongo la 23 Si vamos despacito Suavecito Suave, suavecito Hombre, si hubiese chicle sería un despiporre Pero nos va a costar un pelín más Al no haberlos Serían risas Pero bueno No pasa nada ¿Qué arma llevas a todo esto? RK Vamos un poco chuscardo de armas, eh Bueno, son dos tiros de RK y cuchillada Mil días Bueno, vamos a ver ahora ¿Qué tal? Oye, el mapa está bien Gráficamente está chulo Está guay Eh, ¿por qué me tiras putas piñas de Satanás? Pues para hacer la mayor limpieza Que te han hecho en tu vida, tío La Argus Ni la quiero No la quiero ni ver Me entra dolor de espalda Joder, cómo te estás poniendo pájaro Hombre Pensaba yo que era tonto Cuando me lo dieron Cuando me lo dieron, dice Eh, chaval Ey, más ¿Por qué siguen saliendo? Quita Que te tocas por las noches De ahí no salgas Bueno, ese cabún Espero que sea con por dos Vamos a tirar un poquillo de caja Oye Estoy forrado, eh Bueno, era un history bastante simple Pero agradable a la vez La ganan Sí, lo único que te ha dado una cherry de mierda La adquirí no tenemos tampoco La MX Grand Sí, señor ¿La llevas tú también? Sí, sí Venga A los gemelos aquí Copiándonos el arma Vale Te quedas tú dentro por lo que veo, ¿no? Sí Pa Headshot O igual me quedó todo el mapa Pues básicamente Te estás quedando todo el mapa Porque Bueno Aún te puedo re-piñar Unos pocos Los de fuera No muchos No muchos No te crees que spawmean A la velocidad de la luz, eh Tampoco De momento Pero es que estamos en la 8 Ya Voy a ir a A Headshot, tío Voy a ir a Daikiri Es que se echa de menos Oye, deja de volarte Todos los que tengo por aquí Puta malista Hijo del mal Toma esta minap ¿Cuántas vidas llevas, chusco? Tres Te... Vamos igual ¿Cómo que chusco? ¿Qué quieres un chusco, carahuevo? Me ha salido el corazón, eh Te lo digo Puto póker Te cago en la pizza Vale Me voy a hacer Todos los puntos que pueda, tío Me tienes hasta la polla Siempre rapiñando Como un cerdo Bueno, la verdad que en el fondo Yo creo que soy el que más rapiña de todos Pero... Si tú eres un asco O sea, eres un saco de abono Toma Saco de escombro Oh Joder, tío Te estás poniendo finísimo ahí dentro, eh Creo que vamos a hacer algún tipo de cambio Tampoco te creas que me ponga tan fino, eh Vamos Vamos Siempre cuando me dejas los trozos de fuera para mí Que solo tengo dos Uno Dos Tienes muchísimos más Para un custom que elijo yo el spawn bueno Que siempre tú estás ahí metiendo cuerpo para pillarte el spawn bueno Hombre, meto pecho porque aquí gana el que más pecho tiene Así que te jodes Y te meto un tetazo en la cabeza ¿Cuánto levantas en pecho? ¿Cuánto levantas en pres de banca? Cinco en cada lado Cinco oquilazos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas más? Qué estilazo Piensa que cinco son Tres botellas de agua de litro y medio y un poco más Yo siete y medio a cada lado Te gano Pfff Hostia, que toñan el codos Y a todo esto ¿Dónde queda el último zombie? Se ha bugueado, tío Se ha bugueado ¿Qué último? Si han salido perros, melón Yo no me he enterado de los perros ¿Pero por qué no los oyes? Nunca los perros Los oigo porque no me gustan Les tengo miedo, los perros Tengo que desactivar el volumen para no asustarme Illo, Ñusco Cálmate, tío Ah, es que Es a dos tiros Y como yo era el rápido Ahora lo entiendo ¿Qué estás pasando, Mariano? Vale, ya me he puesto tryharder A la toma porcuro Uy Sin balas Toma, toma Que le mete Toma, toma, toma Toma, toma, toma Espera, espera, que hagas tu balas No lo pilles Me acerca ahí todo ya Me acerca ahí todo para pedírtelo en plan por favor, eh En plan please, ¿sabes? Vale, te quedas fuera No No, no El que va fuera se queda fuera Esto es así Tú has ido fuera Te has quedado fuera Que no vengas a mi zona, asqueroso Vete Ya tengo las cinco Eh No me deja Son cuatro bebidas No jodas Si te has pillado quick, estás chapao Quick No, pero llevo viuda y está mi nap Ah, Dios O sea, viuda, cherry Ah, no, es verdad Pero le va a echar huevos Le va a echar huevos a la vida, tío Ahora mira Cada vez me suicida y me revive esta No, no, no Suicidarse es de cobardes, tío Digo, de calabutes Toma ¿Cómo que de calabutes? Mamarracho Mamarracho los combones De los buenos Los que dan miedo cuando les miras la cara Me va a pillar Me la ha jugado Estoy en all-in Ahora mismo Sin titán Presti doble tiro Presti doble tiro Y chusco Madre mía ¿Pero qué haces aquí? Y luego me vuelvo Y me llevo los míos Solo hay uno Te vuelve dejándome uno en la espalda Claro Como no Por si acaso A ver si me mata Eh, no me he dado cuenta, eh ¿Y yo? Yo que estoy intentando Valar menos a la cabeza Y me desaparecen Por listo Eh Spawmea un power up Tú A ver si nos sueltan por dos ¿Para qué quieres un por dos? Pua Qué buenos somos, tío Nunca te lo había hecho hasta ahora, carabuz Pero increíble De los mejorcitos que hemos visto Vale Vamos Uja Sáquete Este arma Este arma es muy lamentable, te lo digo Muy puto lamentable Cuando el por dos parpadee Voy a hacer magia Magia Ya Ya Cuando el por dos parpadee Yo me voy para adentro ¿Por? Vamos a robarte zombies Heja Qué hijo de puta, tío No, 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 no Que no nos lo da Me cago en Encima lo hace mal, tío Por medio segundo Vaya puta estampada de dinero No pilles más bonificaciones Haga frega Ñusco Pero si no hay final ¿Qué más da el dinero? Porque quiero mejorarme las armas O sea, el reto es mejorar un par de armas Y ronda 53 Tú que vas Hiper bocado Con todas las bebidas Estoy por mejorarme la MX esta, eh No, lo que tendríamos que hacer es matarnos Matarnos Y solo pillar doble tiro Y presti ¿Para qué? Para hacer el reto Ya que estamos, tío O sea, ¿qué más le puedes pedir al mapa? ¿No tiene nada más? ¿Qué culpa tengo yo de ser el puto amo? ¡Uy! ¡Qué bien! Me habla mi compañero de piso ¡Cállate! ¿Qué está flagrante por ahí? Supongo que será para comer ¡Bah! La mierda de armas Es la buena hora Lo que es ese puto pachi Vamos Muerte y destrucción para todos ¡Eh! Si te ha tocado la mar ¿De qué vas? Porque es una basura, hombre Puede ser lo mejorcito del mundo ¡Oh, calavera! ¡Vamos! La mayor basura de las corias Cuchillo ¡Vaya, calabud! ¿Cuántos te salen dentro? ¿No estarás dando un poco de pena? Eh... ¿Tengo todos? No me salen muchos, eh Otro... Me encanta, tío Esta ha sido la mía ¿Qué es eso? Suicíate y quítate el titán Cobarde, asqueroso ¿Estás flipado? ¿Pero por qué no? Bueno, no Porque luego me dices ¡Gol, gol, 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 gol! Y no te tiras tú No Porque tú ya no lo tienes Escúchame, nos matamos A la vez A la vez Buah, no me fío de ti ¡Eh! ¡Hijo de puta! Ah, le asustó ¡Hijo de puta! Vete, puto guarro Escucha ¿Qué querías? ¡Eh! ¡Mierda, andante! ¡Fargan! Hostia, me ha asustado, eh El hijo de puta Es la primera vez que te asusta en un vídeo Creo que sí Pero... Ya sabes dónde las dan Las toman Estamos empezando Es que yo lo veo venir Estamos empezando con sustitos Tonterías Vamos a acabar con putadas Yo veo revenge Y envidios O sea Veo revenge Pero esto Esta guerra la empezó él, eh Esta guerra, el hijo de puta La empezó él Era un directo mío Yo estaba muy tranquilito En zombies Y de repente Coño de la madre Vino Super tryharder A asustarme Le debo una Bueno, ya se la devolví Además en Douglas Metí un bote, tú Ah, le... Te dio un susto ¿Quién a quién en qué? Él a mí en zombies Subiendo rondas en ascensión Cuando más tranquilito estaba Y susto de cojones, eh Y después Aproveché Cuando él estaba en directo Un día en Outlast Que es un juego de terror Sí, sí, de miedo Y estaba En un momento crítico Además estuve Como un par de minutos Esperando a que estuviera crítico ¿Qué ha sido eso? Y se queda súper callado Parado en el gameplay Y digo Buah, es la mía Y dice Buah Y bueno Su cara era pánico, eh Te lo juro Pánico ¿Qué dices? Pánico ¿Es miedoso con los juegos de terror o qué? No, pero hostia Que te den ese susto Cuando estás esperando ver algo Que te pase en la vida real Un grito así Flipas, eh Que te contó a mi alma ¿Esto es que arma tengo, no, crack? Eh... No lo quiero saber La PPSH Venga ya Asqueroso ¡Toma! ¡Puto inútil! ¡Mira qué arma tengo! ¡Ah! ¡Pringao! Pringao ¿Por qué? Si la tengo yo Y antes que tú ¡Uuuh! Viper, me la ha dado a la vez En plan Me venías aquí a dar envidia ¿Envidia de qué? ¡Envidia de qué inútil! Hombre, nos ha copiado la MX Grand Y la PPSH ¡Qué cojones! ¡Toma! 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 ¿Quién mata ahora? Eh, los dos No, me estoy volando yo a todos, tío Absolutamente a todos los perros De hecho, no sabes ni por dónde vienen Coño de la madre Hostia, es verdad que me he quitado la MX La MX La MX Espera, espera, espera Y yo Hijo del mal Pero si vas a mejorar ¿Qué más te da? Naciste un día de sexo entre el diablo y Satán, tú No, yo nací un día de huelga Y eso es verdad De huelga general ¿Qué dices? La huelga general La huelga general del 27 de enero del 94 ¿Tus padres lo celebraron ahí con un casquetazo? No, no, nací, nací Ah, no, no Yo digo, el día que te hicieron fue el diablo y Satanás Un día que estaban muy aburridos diciendo ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un despropósito social ¿El diablo y Satanás no es el mismo? Eh, no ¿Cómo que ese diablo? Espérate, se me acaba de quedar una cara muy estúpida ¿Cómo que si son el mismo el diablo y Satanás? Joder, son el mismo el diablo y Satanás No jodas ¿Por qué? El diablo es el diablo y Satanás ¿Es Satanás? Bueno A ver, tengo Me acabas de crear dudas, tío Porque Satanás es lo típico 666 El diablo 666 Pero da igual En esta historia, tío, existían dos Eran las peores personas del mundo Las que solo buscaban la mala gente El crear, pues eso, despropósitos sociales O sea, que En esa época estaban el diablo y Satanás Y luego se fusionaron y crearon diatanás ¿Diatanás? Que es lo que tenemos hoy en día Se sipearon Se sipearon ¿Diatanás? ¿Y lo de día de que viene? Ah, de diablo, vale Joder, estás muy fuertísimo No, es que estaba buscando Pensaba que estabas Mezclando el sipeo contigo Y digo, bueno Eh, por cierto Ronda 16 Con la tontería, tío Esto está haciendo risas También te digo Me lo paso muchas veces mejor En estos custom Que no hay que pensar Y que no hay que estar concentrado Que estamos hablando de gilipolleces Esto, pregunto para vosotros ¿Queréis que de vez en cuando Traigamos un custom de este estilo? Porque No es divertido el custom Pero lo hacemos divertido En plan risas Estamos aquí de jolgorios Con Diatanás Hombre, matar zombies siempre es divertido Diatanás Diatanás Vamos A ver cómo vamos en zombies Me saca Y el día de dónde viene Ya viene del día Ah, se acerca aquí Para ver si puede trapiñar No, trapiñar ¿Va a tomar por saco, hombre? ¿Cómo que me vaya a... Encima se pilla la puerta Y mi spawn ¿Pero tú qué eres? No, no Ya está, se acabó Se acabó O sea, fuera El respetar los spawns Ahora te vengo a robar Todo lo que pueda Me sacas muchos zombies, tío Te voy a intentar remontar todo Es mi único objetivo ahora mismo Hostia Si no te saco muchos Es lo peor ¿Cuántos me sacas ahora mismo? Una puta mierda zombies ¿Cuántos una puta mierda zombies para ti? Me sacas apenas 50 o 40 Te saco Pues te voy a remontar todo, tío Me has hinchado las pernas Bastardillo Vamos Luego me echaba la bronca hace mucho tiempo Pero si no hay que llenar almas ni nada Es que no quiero competir en los customs tal Calabuz, es que... Vamos a ir a por almas tal No sé qué 52 Vamos a hacerlo hasta la ronda 23 A ver si consigo rebajarte, tú Asqueroso ¿Qué haces? Richtofen ¿Estás tan calvo? Richtofen no es calvo Richtofen en todo esto Tiene unas entradas que da miedo Parece una copista Este no se pierde en una película en el cine, ¿no? Dices Venga, eso Vete, vete fuera Vete fuera Por eso me sacas zombies Vete fuera Es un bastardo Vete fuera Que yo mientras tanto Ahí, ahí Ahí, ahí Mata, mata Qué pesado Mata, mata Vamos Vamos, carabuz Vamos Bueno Coño Al menos ya te he rehabilitado Y ya no necesitas pasarte las almas en la ronda 1 Eh, me has rehabilitado para mal, tío No, no, no ¿Cómo que no? Algún día te das cuenta que es mucho mejor No Madre Qué maravilla, tío Te tengo que estar restaurando y zombies a muerte Vale, buena Vale, madre Vamos Vamos Tengo el mejor spawn ahora mismo Es que eres un puto cerdo, o sea Se pone dando vueltas en plan para los de fuera Asegurárselos y rapiñarme a uno de dentro Eh, eh, eh Que no te he remontado ¿Cuántos me sacabas? 52 o así 52 y ahora No sé Calcula Oh, 50 Te he remontado dos Eh, aún así tienes el mejor spawn ahí Esto no me está gustando un cagón Te calles, Carmele Carmele, me cago en Toma, Carmele Toma ¿En qué ronda se acaba esto? ¿En la 23? Toma ¿En la 22? Y toma Te has pringao Un zombie habré matado, ¿no? Cara huevo este Me encanta llamarte cosas absurdas, ¿sabes? Ya me he dado cuenta O que no eres O... Me encanta remontarte zombies, tío Me gusta mucho más que llamarte Ñusco Me están poniendo la cara fina Madre mía Ojalá caigas Madre mía De mi santa vida Ojalá caiga Si cae, se anula todo, ¿eh? Ya me puedes pasar en zombies Que se anula todo ¿Cómo que se anula? Aquí gana el que menos cae Y luego el que más mata Toma Mata, mata 310 54 Me has remontado, tío ¿Qué tienes aquí, dentro? Pero, ¿que dejes de probar spawns? ¿Pero cómo que deje de probar spawns? Te lo estás pasando muy lento, ¿eh? ¿Qué arma llevas? La gorgon mejorada La ringo mejorada Joder, yo voy con el choscardo este Ah, se ha hecho trampas, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, porque los dos llevábamos las mismas Chaval Tú no te vas a quedar sin balas Venga, grabuda Me has ganado Que yo me cambié la MX antes de... De que tú tuvieses la PPSH, ¿eh? A ver, me voy a tirar de caja ¿Por qué no dan munición? ¿Te has dado cuenta? Oye, saca algún mystery de estos ¿Un mystery? Sí La haymaker es una máquina de matar, ¿eh? En realidad ¡Oh! Vale, balas ¿Perros? Últimamente... Calacra Madre esposa ¡Mata, mata! Ojalá te tiren los perros Bueno, espérate que igual se te acaba la historia, ¿eh? ¡Hala, la Mark! Voy a pillar spawn de una manera Más basta que la madre que lo parió Venga Perros Inmondos Putos perros Nunca podrás conmigo Nunca podré Eso es lo que dicen todas Luego al final van todas muertas Vale, buena munición Mejoramos el obús No, no me sacas casi 70 zombies O sea, estoy fiel conmigo, tío Bueno, eso sí Ahora voy a pillar al respawn de una manera que vas a decir ¡Qué asco de tío! Eres un... Bastardo Un mamarracho No, es que me encanta la palabra bastardo Y mamarracho también Mamarracho es muy molona Pero ¿cómo eres tan cerdo, tío? Hay otro Venga, mata a carabuz, coño Tienes que matar, tío Vamos, cara ¿Qué pasa? Tienes que matar Que si no, papapoker te va a adelantar Eh, que este respawn es mío Y una polla Y una polla, toma Toma, prepucio Pa' ti Vale Prepucio, dice Tengo la buena idea Tengo la buena idea Pues me pica la nariz Me cago en todo Magnífico, sí Mira cómo suben tus puntos y los míos, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ni con esto te remonto Está siendo un poco triste, eh Te lo digo O sea, titular Póker el remontadas Póker el remontadas No te pilla, tío Ah, es que el círculo este se pira Solo puedes tener un círculo ¿En serio? Sí No es así, en realidad Pero bueno Pues, tío Me lo están haciendo para trolear o algo Bueno Máquina de muerte Está va Se acabó Se acabó Ya estás condenado La historia de la vida Donde estaba remontando A muerte Se acabó Si estabas perdiendo Si eran 52 Y ya ibas por 70 Casi 447 Ahora me sacas Muchos, tío 60 O sea, 70 Bueno, más ganado va Esta es la última ronda, eh Pero, ¿y cómo matas tantos? Si yo estando ahí Ni siquiera mato tantos Chaval Que soy el puto amo Hostia, pues ahora más creáis mis dudas, tío Con lo puto manco que pareces ¿Sabes qué tendría que hacer? Dejar esta ronda entera Para que no me alcances Venga, déjala subnormal Vale Venga, mata Mata a todos Venga Pero se acaba según termine esta, eh Y si me viene algún zombie de cara como este Lo mato No, no te preocupes Ya se pone aquí, papá Ya Ya se pone aquí, papá Demuestra lo que no vales Venga Ahí Todavía caerá, eh O sea Ahí está Hostia, las cabezas como suenan, eh Y si quedamos empate Sería muy rosa Si quedamos empate sería Bueno, yo puedo apelar a Eso es una guarrería como una casa, eh Yo puedo apelar a guarrerías, eh Eso es una guarrería como una casa Tengo que evitar mi derrota Bueno, derrota Que en realidad es Vete a la esquina, eh Esa esquina no me gusta Ya me jodería ganar Si ya no quedan zombies Ya me jodería ganar porque me dejan Ya está, se acabó Que no, que no Que todavía salen Vamos, ahí unos poquitos más Sí, yo creo que me superas Bueno, una buena Yo creo que me superas No, te supero, no Tranquilo Que sí, que sí Si te quedan 10, melón 9 Ya, pero que has pillado el cabón Has pillado todo Pero que te quedan 5 zombies Y los tienes ahí ¿Qué haces disparando a muerte? Hombre, ¿qué te crees? Que me voy a dejar así como aquí Hijo de puta Qué puto mierda Hostia, aún me ha dolido Eh, te ganaba, eh Chapa ya, chapa ya Chapa ya Bueno, pues chicas Como siempre Espero que os haya gustado un montón El custom de hoy La verdad que han sido risas Me ha molado Si queréis más custom así Apoyarlos Aunque no sean los mejores custom del mundo Con almas, con final del mapa Con todo Creo que ha estado muy bien Ha estado bien, tío Ha estado bien, tío Chicos Nos vemos en siguiente Adiós 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 ¡Suscríbete!